¡Viene! ¡Viene! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tocayo! Aquí quedó la chona ¿Qué pasó? No pudo conmigo Mirenle la cara, viene la cara, viene la cara el tocayo Miren la cara el tocayo, está ahogado, está asustado Yo pensé que pensaba menos El rinconcito es de efecto, amigo Es que no tiene ni aire, amigo El rinconcito es de efecto Yo necesito uno más para seguir con música, muchachos, pero necesito que alguien Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién? Soy tu colegio de India Camaleón es uno perronísimo ¿Camaleón? ¿Dónde está Camaleón? Ah, Camaleón, venga, Camaleón, sí, hombre Camaleón, venga Venga, Camaleón, venga, hombre ¿Cuál es el miedo, Camaleón? Venga Venga, 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 Camaleón, venga Miren, Camaleón, miren Carolina, atención, yo te voy a decir una cosa, Carolina Oíme, Camaleón Camaleón podría ser mi hijo Y ahorita que lo estás apapachando Más el hijo va a ser tuyo Porque Cabaleón no se quería quitar de ahí Cabaleón, mira, Cabaleón Él podrá ser chaparrito Lo podrá ver chaparrito Es chiquito, pero picoso Pero, es más Bobby, mira, cuando dicen los muchachos a levantar parlantes Carga unos parlantes gigantes No te va a cargar a vos Él Sí, Camaleón Mira, vos Vos me estás mintiendo No, 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 no